Muy buenas noches, gracias por estar aquí en tu programa Política Económica RD. Como todos los miércoles a las siete de la noche, como siempre compartimos tema de interés acerca del marketing, acerca de economía, acerca de tecnología con mis compañeros. Es un honor poder seguir día tras día tratando esos temas que nos ayudan a poder conectarnos con lo que es el día a día de lo que es el mercado en sí, valga la redundancia. Hoy traemos un tema muy especial acerca de lo que muchas empresas han perdido o han distorsionado o prácticamente han confundido en lo que es. El cliente tiene la razón. Esa es una pregunta que muchas personas se hacen, tanto empresarios, tanto como los empleados de cada empresa. Se hacen preguntas, pero si el cliente tiene la razón, ¿cómo debo actuar? ¿Es verdad? ¿No es verdad? El cliente puede tocar mis políticas, puede violar los valores de mi empresa. Vamos hoy a darnos cuenta de ello. En primer lugar, tenemos que saber qué es un cliente. El cliente es el motivo por el cual cada empresario o cada negocio es motivado para una acción de un intercambio, o sea, de una compra. Sin el cliente no podemos vender ningún producto. Una vez tenemos el producto, ubicamos quién le gusta ese producto, o sea, ubicamos el consumidor de ese producto que yo quiero comercializar. Prácticamente podemos decir de que el cliente tiene la razón. Claro que sí, la va a tener, la tiene. Podemos pensar que se le va a satisfacer en cada instante que ellos hablen, pero tenemos que diferenciar lo que es priorizar las necesidades del cliente, en primer lugar, y velar por los valores y las políticas de mi empresa. Yo como empresa tengo unos valores que respetar, al igual a aquellos que quieran comprar mi producto, tienen que respetar mis valores y mis políticas en mi empresa. Ahora, ese cliente que necesita un producto o tiene que ser atendido, simplemente le decimos que el cliente tiene la razón, que él puede tener cierta, un 70, un 80 por ciento de nuestra atención al momento que ellos requieran cualquier petición, cualquier producto por lo que estemos comercializando. Ok, no hay problema. Ahora, cuando un cliente se nos acerca, nos hace una solicitud de una compra, o prácticamente busca asesoría para ese producto, siempre hay que hacer varias cosas. En primer lugar, priorizar lo que el cliente está buscando. hacer de que ese cliente, de que ese consumidor, no pierda el tiempo con nosotros. No sé si me voy a entender. Primero, una vez el cliente se acerca, vamos a priorizar lo que ellos necesitan. Vamos a satisfacer la necesidad de ese cliente. Y en tercero, vamos a ver si esas, esos requerimientos que él está pidiendo no están violando los procesos, los valores y la política de mi empresa. No necesariamente ese cliente potencial tiene por qué violar mis políticas. Ay, no, que es el cliente potencial. Nosotros tenemos que educar a los clientes, a los consumidores, enseñarles verdaderamente que nosotros estamos aquí por ellos, pero hacerle entender de que nosotros como entidad financiera, como entidad de salud, cualquier entidad, cualquier empresa que esté prestando servicio, que esté ofreciendo un producto a la venta, tiene que saber de que usted tiene valores y tiene política en su empresa. Yo puedo ofrecer mis productos, puedo ofrecer mis servicios, siempre y cuando tú cumplas con la política y las normas que yo estoy ofreciendo. Aquel cliente que se le busca la vuelta número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco y el número seis viola las políticas de la empresa, vamos a hacerle un stop, vamos a educar, vamos a enseñarle de que tanto lo necesitamos a él como él necesita respetar lo que son las normas y políticas de la empresa. Muchos clientes se van, abandonan tu empresa, se van a la competencia, pero que se vayan, que se vayan tú ofreciéndole un producto de calidad, que se vayan tú ofreciéndole un producto a un costo competitivo y también satisfaciendo sus necesidades. Se pueden ir, no, que eso no te desestabilice, no te mueva, no te mueva de tus enfoques, de sus objetivos que tiene planeado en tu empresa. Por ese solo cliente potencial. Hay clientes fieles, hay clientes que son prospectos y simplemente se están pasando por nuestras manos, pero no necesariamente tenemos que quedarnos con un cliente potencial que viole las políticas de mi empresa. Cuidemos eso, cuidemos, porque si así dejamos que esas personas, esos consumidores pisoteen nuestras políticas, lamentablemente no podemos mantener lo que es los valores que queremos infundirle, tanto lo que están los clientes internos, los clientes internos, los empleados, los consumidores, los suplidores como los que están fuera también. Ojo con eso, el cliente tiene la razón, siempre y cuando respete lo que son las políticas y las normas, mis valores que yo les ofrezco. Porque todo lo que tú has construido, has construido en un largo tiempo, lo vas a tirar a la basura porque una o dos personas tienen un ego que satisfacer. No. Siempre cuando estemos emprendiendo un negocio, sepamos que vamos a tener diferente tipo de personas que tenemos que tratar. Y recuerden, el cliente es número uno, es clave para un negocio exitoso, siempre y cuando respeten las políticas y las normas de la empresa. Pero eso va a depender de ti, de tu educar a esos consumidores. Así que, tiene la razón, siempre y cuando cumplan con los requerimientos y las políticas de tu empresa. Eres tú quien tiene que darle ese seguimiento a ellos, esa asesoría. Mire, yo puedo ofrecer ese servicio, puedo darle el precio a como usted me lo está pidiendo, claro que sí, podemos hacerle un descuento, claro que sí, a veces no piden descuento porque esas personas tienen. Ok, claro, pero no venga a ofenderme a un colaborador, no venga a querer que le vuelen el turno atento de que tienen posesión o que pueden comprar un mayor número o tener la mayor venta. Vamos a tirarnos por el piso, lo que hemos logrado. Creo que no vale la pena. Así que, eso es todo por esta noche. Pendiente a esos clientes. Vamos a fidelizarlo, aquellos que cumplen con las políticas, con nuestras normas que le hemos propuesto y aquellos que no, vamos a educarlos. Si no, ellos mismos se van a ir a otro lugar. Pero aquí, tú vas a tener la razón, como cliente, siempre y cuando estemos en mutuo acuerdo. Eso es todo por esta noche. Gracias por estar aquí en tu programa Política Económica RD. Tu amiga, tu colega Limara Leonardo. Continuamos con nuestros compañeros. Dios te bendiga. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. En Política Económica RD, un servidor Juan Jiménez tiene el placer en el día de hoy de poder compartir con ustedes los tips de tendencia en el área de tecnología. Este programa de República Económica RD está siendo presidido siempre por nuestro colega Pedro de los Santos, un compañero bien leal, sobre todo en el área de economía. Una compañera de igual forma en el marketing digital Limara Leonardo. Traemos buenas nuevas hoy miércoles 20 del año 2023. Avanzando este septiembre. Septiembre está avanzando a modo violento, como decimos por ahí cotidianamente aquí en Buen Dominicano. Bien, como ustedes saben, traemos tendencia a temas relacionados a tecnología en este segmento, un servidor. Tenemos la oportunidad de traerles estas buenas nuevas que siempre estamos acá cada miércoles. Haciendo mención siempre al lema o a la cita que tenemos cada miércoles de tecnología, leo textualmente la misma. Siempre llega una nueva herramienta tecnológica. La tecnología es neutral. Siempre depende de cómo nosotros la utilicemos. Eso es real. Va en evolución. Nosotros diseñamos estas herramientas tecnológicas y se le da curso dependiendo a las cosas que nosotros vamos a implementar con estas herramientas tecnológicas. Es neutral. Si usted deja utilizarla, claro, está. Para usted va a ser vieja o va a ser obsoleta. Pero si seguimos utilizándole e innovando y teniendo la oportunidad de refrescarle estas informaciones, capacitándonos consecuentemente, pues tendremos muchos resultados, sobre todo resultados bien buenos. Bien, el tema central de esta intervención, bien interesante, la misma, donde trataremos un tema relacionado a la construcción. Estuve compartiendo, el día que estuve en el evento hace dos semanas de tecnología de IT Now, RDS, la verdad aquí en República Dominicana. Estuvimos hablando de muchas herramientas, muchos temas relacionados a tecnología. Entonces hicimos mención, uno de ellos hizo mención acá. Entonces la tecnología solamente se enfoca en algunos puntos específicos. Bueno, no, muy amplio, dependiendo de dónde nosotros la vamos a utilizar, dependiendo de la industria en la cual se utilice. En este caso sabemos que ha ido avanzando la parte de educación, ha ido avanzando la parte de médica. Ahora, no es nuevo, es viejo. La parte de construcción, herramientas que utilizamos nosotros para desarrollar, para construir, construcción específicamente. Entonces en este segmento vamos a hablar de un programa, Procore, eso es una herramienta. Quiero que enfoquemos esta parte bien interesante. Procore es una herramienta que trae un sinnúmero de módulo, una herramienta, viene siendo como una caja con muchas herramientas tecnológicas que se utilizan para la gama de la construcción, para la línea de construcción específicamente. Entonces la nueva era del desarrollo del proyecto productivo. Algo bien interesante esto. Entonces vamos a visualizar, vamos a deliberar, a consultar, a ver cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas en este ámbito de la construcción. Usted sabe que hay muchos factores que involucran hoy en día una buena construcción. Dentro de estos valores, dentro de este enfoque que tenemos, la parte de construcción, hay muchos puntos que debemos deliberar, debemos conocer a fondo. Yo no soy ingeniero industrial ni arquitecto. Entonces es bueno rediseñar esto aparte a la parte de construcción. Aquellas personas que son arquitectos, claro está, nosotros que somos en la parte de tecnología debemos conocer, por lo menos la parte técnica de cómo se utilizan o cómo se puede utilizar esas herramientas, esas herramientas tecnológicas. Entonces ustedes saben que todo está borcado ahora mismo a la parte de inteligencia artificial. Esto no es algo nuevo. Entonces se encuentra en una etapa de evolución masiva, una evolución en la cual todos todos estamos, las grandes industrias tecnológicas que están borcando sus esfuerzos, utilizando la inteligencia artificial, ahora enfocada a la parte de construcción. Entonces, estas herramientas hasta el momento, nuevas herramientas se han desarrollado basado en esta parte y en esta fundamental de la construcción. Construir es bien importante realizarlo. Voy a considerar, voy a tocar algunos tips de una de las empresas que tuvimos allá en el evento, donde ellos pudieron hablar de cuáles son esas herramientas. Procore es una. Ahora vamos a ver qué trae de beneficio esta herramienta. La planificación y diseño se ha vuelto más preciso y eficiente gracias a los procesos tecnológicos avanzados que tenemos hoy en día. Hay una herramienta, hay una metodología que se está utilizando muchísimo ahora borcada o utilizando la inteligencia artificial ha sido un boom. Ha sido un boom porque en verdad en Latinoamérica se están utilizando muchísimo estas metodologías. Principalmente en Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina. Ahora bien, estamos hablando de Building Information Modeling. Esto es un modelo de herramientas. herramienta de información enfocada a la tecnología. Este permite a los arquitectos, leo textualmente, este BAM permite a los arquitectos, ingenieros y constructores, trabajar juntos en un modelo tridimensional, lo que ayuda a identificar problemas potenciales antes de la construcción. Muy interesante esto. Ustedes saben que comúnmente empíricamente aquellos maestros, maestros de construcción trabajaban, veían el terreno donde se iba a construir y consumimos este conocimiento empírico que tenían, pues medían con sus intramédicos y que decían tanto de acá, tanto de acá y se utiliza y hacían su croquis ellos mismos de la mente y utilizando hasta ceniza, tiza y esas cosas y marcaban su cuadro diseñado, tres habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina y eso lo diseñaban ellos hasta con ceniza. Y este conocimiento empírico a ellos no hacían un estudio del suelo. ¿Qué posibilidad tenía este suelo de poder aguantar ciertas cantidades de materiales para tener una buena construcción? Entonces, este conocimiento empírico se ha ido evolucionando. Ya estos maestros constructores, aunque tienen mucha, vasta experiencia en esta parte, por el tiempo dedicado en esto, ahora los estudios, los arquitectos ya que tuvieron la oportunidad o han tenido la oportunidad de poder desarrollarse, trabajar, estudiar en ciertos puntos específicos hasta ser ingenieros industriales y ingeniero civil, que es la línea enfocada a la parte de construcción. Entonces, sigo leyendo totalmente lo siguiente. Entonces, ellos identifican problemas potenciales antes de que comience la obra y permiten realizar cambios rápidos y precisos en el diseño. También ayudan a la construcción, a los constructores, a visualizar el proyecto en su totalidad antes de mandarlo a salir. Lo que reduce los riesgos de errores y aumenta la eficiencia. Es muy interesante. Reduce la parte de los errores y eficientizan los procesos que van a realizar. Estos sabantes han llegado a la región. A la región me refiero a Latinoamérica. Y cada día son más la constructora desarrolladora aquí en América Latina. Para hacer un ejemplo, algo bien puntual, en Costa Rica, por ejemplo, desde el año 2020, apenas tres años, aproximadamente, el Ministerio de Planificación y Política Económica lanzó una estrategia nacional de BIM, de Building Information of the Lane. Entonces, ellos con esto, al lanzar esta estrategia, con el apoyo del Banco BID, Internacional de Desarrollo del Banco, es el único país en Centroamérica que forma parte del IBM, del gobierno, y de BIM, parte del gobierno. Entonces, es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados específicamente a la iniciativa de agrupar al grande esfuerzo que han venido desarrollando otros países. Dentro de los mismos están la utilización de BIM, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, México y Costa Rica. Ellos han utilizado esta nueva metodología para aborcar sus esfuerzos a esas grandes constructoras. Aproximadamente, 500 y pico de empresas a nivel de Latinoamérica están montadas en esta solución de poder trabajar con este modelado. Ven todo el panorama, independientemente, incluso, incluso, sin ir al lugar. Ellos pueden ser una verificación. Sabe que hoy en día se están utilizando esta parte de los drones. Tú puedes mandar un drone a X lugar antes de tú ir al lugar a supervisar. Ellos te dan un bosquejo, te hacen una reseña de cómo va la construcción, cómo van cada uno de los procesos. Ya usted, al dirigirse al lugar, tiene una idea ya en detalle de cómo va la estructura. Entonces, Ricardo Quirós, un representante aquí en París Centroamericano, de esta organización, reveló lo siguiente. Durante la presentación del avance del 2022 de la implementación de BIM en Latinoamérica, dice que Costa Rica lanzó un nivel de madurez del 30.8% en la utilización de esta metodología de trabajo. O sea, 30.8% utilizando el avance de esta metodología de trabajo, Costa Rica ha ido utilizando. Muy importante, muy importante que esas empresas, esos países, están borcando sus esfuerzos a poder utilizar la inteligencia artificial con esta metodología de trabajo de Building Information Model Line. Muy importante, ahora bien, ahora bien, en Guatemala de igual forma se han preparado múltiples proyectos que están borcados en esta parte. Pero lo más interesante de esto, cuáles son las características esenciales de esta herramienta, de esta metodología de modelaje. O de esta herramienta. El informe titulado, leo textualmente, hay un informe titulado, el secreto para convertir el Building Information Model Line en una ventaja competitiva de Procore, Procore la herramienta, la herramienta que utiliza esta metodología, herramienta tecnológica, me refiero. Se mencionan cinco elementos esenciales. Voy a puntualizar estos cinco elementos porque son muy importantes y dejan mucho de qué hablar, de cómo esos países están borcando sus esfuerzos, no solamente en el capital humano, que es una parte fundamental de esto, sino en coste. O sea, invertir porque pueden tener mucho recorte en su presupuesto. Leemos textualmente. La primera que se enlista en este de él es con dispositivo móvil, lo que permite hacer él fácilmente a nivel de 3D. Debe tener un dispositivo que ahorita no gama alta, de gama alta que digamos, por ejemplo, el iPhone 15 que hablamos la semana pasada, sino un equipo que pueda sustentar, que pueda utilizar las herramientas para poder modelar esas herramientas. O sea, que soporte, que pueda ser compatible. Eso es algo muy importante. Desde la obra y todas las partes integradas en esta herramienta. Que se trata de una herramienta diseñada para equipos de campo con la siguiente, esta es la siguiente característica. Se trata de una herramienta diseñada para equipos de campo, equipos de campo múltiples. Allí vemos cuáles son las herramientas que se utilizan para cabal, los materiales gastables, se pueden decir, los materiales de construcción, si tan, si tan, no tan solamente estandarizados, si son los adecuados para la construcción de cualquier edifico o edificio o plataforma. Esa es la segunda. El tercer pilar que ellos tienen, la herramienta de B y M, es que sea un ecosistema unificado. Cuando hablamos de esto, es que los equipos puedan estar diseñados con todos los tipos de tareas, que tú puedes programar tareas y entonces esas tareas, cuando se cumple, te dan el aviso de que se cumplió la misma. Claro, esto ya viene ya rediseñado, ya estructurado o estandarizado por la persona que utiliza esta herramienta. Es parte fundamental. Esto está enfocado también en la parte de la administración de proyectos. Ustedes saben que esa grande constructora no tan solamente tiene una sola edificación o un solo proyecto. Adminiran múltiples proyectos relacionados a esta parte de la construcción. Esto es solamente, quiero que entiendan que esto es solamente la parte de construcción que se está trabajando o estemos hablando. El siguiente aspecto sería que se trate de un sistema intuitivo, o sea, fácil, fácil de digerir, fácil, no tan solamente de aprenderlo y que usted pueda atar la corda y una persona no necesariamente tiene que estar capacitado al mil por mil, al cien por ciento de esta herramienta, sino que tenga un conocimiento por lo menos básico de la parte técnica. Y por último, debe ser un sistema altamente eficiente que permisa procesar grande modelado 3D. Es importante esto, la modelación de datos. Aquí venimos con la minería de datos y una parte fundamental. Hoy en día estas herramientas se están borcando muchísimo al análisis de datos que puede recopilar esta estructura. Entonces, en base a esta recolección de información de datos, se toman decisiones. Entonces, esto es bien importante. Estas herramientas, estos subsistemas, herramientas que se utilizan, estos cinco puntos, son muy importantes y estas son parte fundamental de las características esenciales que tiene BIM, Burden Information Model Line. Entonces, beneficio de otras herramientas. Ustedes saben que la tecnología permite, esa grande constructora, militar, múltiple proyecto. Hay otras constructoras, de igual forma, otros proyectos, otras herramientas que también utilizan este tipo de proyectos. La administración y todo este tipo de modelaje. Lo ven 3D, 4D, 5D, ya dependiendo de la característica que tengan estas infraestructuras en la parte de construcción. Un cambio con desafío. Sabemos esto. Eso es muy importante. Vemos cuáles son los beneficios, qué significa BMI, las edificaciones y demás. Todas estas ventajas siempre que hemos hablado acá, incluyendo la parte de construcción, tienen sus desafíos. ¿Cuál es desafío? Textualmente leo. A pesar de los beneficios, existen desafíos como la necesidad de capacitar a los trabajadores para utilizar las herramientas de manera efectiva y garantizar la competitividad entre diferentes tecnologías. Es muy importante el capital humano. Siempre he hecho eco y siempre he insinuado. He defendido el capital humano en cualquier institución gubernamental o de cualquier índole. El capital humano. La capacitación que debe tener un técnico para poder utilizar esta herramienta tecnológica. Muy importante. No necesariamente tiene que ser un teodólogo, tiene que ser el ingeniero de la NASA ni nada de eso. Sino que ahora mismo muchas empresas a nivel Latinoamérica están haciendo diplomados, cursos, talleres y demás enfocados a poder utilizar estas herramientas del BIM. Es muy importante capacitarse. Capacitarse en el área, en el ámbito en el cual usted tiene su fuerza. O se formó. Una persona que se ha formado como ingeniero civil, que la parte de construcción debe, recomendamos, a que puedan tomar estos cursos, estos talleres, estos diplomados, para que puedan seguir avanzando en esta gama. Bien. Por el momento, ahora finalizamos esta sesión de tecnología. Un tema bien interesante, la parte de construcción, herramientas tecnológicas y demás. Sin más, por el momento se despide un servidor Juan Jiménez. En breve momento vendemos ahora con nuestro compañero Pedro de los Santos, donde va a hablar de economía y política aquí en República Dominicana. En breve, no se vuelvan. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD. Bueno, acabamos de escuchar a nuestro compañero Juan Jiménez con el tema de tecnología. Bueno, en esta semana se está celebrando la séptima, 28ª reunión de la Asamblea General de la ONU, de la Asamblea en Nueva York, donde han participado muchos presidentes de América Latina y de otra parte del mundo. Nuestro presidente tendrá su exposición, me parece que mañana. Y son espacios para los mandatarios, los jefes de gobierno, los países, conversar, tener reuniones particulares, concedente a asuntos puntuales, bilaterales. En el día de ayer hablaron varios presidentes, habló el presidente de Colombia, habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y en esta semana, para mañana, continúan las exposiciones de los presidentes y se plantearán varios temas. Bueno, nuestro presidente hablará sobre la situación de Haití. Siempre ha llevado desde hace mucho tiempo la voz cantante en cuanto a la situación que vive nuestra vecina República de Haití, tanto a nivel político, social y económico. La gran crisis que se ha prolongado por largo tiempo. Desde antes del terremoto, que ya hace más de 10 años que ocurrió el terremoto, ya Haití tenía situaciones económicas, sociales y políticas muy difíciles. Entonces, como ustedes saben, la semana pasada, se decidió, la República Dominicana decidió el cierre total de la frontera debido a la construcción del canal en el río Masacre. Y esto trae efectos, muchos efectos, consecuencias económicas negativas, tanto para la República Dominicana como para la República de Haití. Pero, sin embargo, podemos resaltar algunas consecuencias de esta medida, consecuencias positivas que tiene la República Dominicana. O sea, no positiva, pero sí que la podríamos ver como algo que, como un mal necesario. Era necesario que la República Dominicana, por mucho tiempo, no hacía esto de cerrar definitivamente la frontera entre República Dominicana y Haití. Y era necesario que se estableciera ese orden en las fronteras, tanto a nivel marítimo, a nivel terrestre, como a nivel aéreo. De manera que el gobierno dominicano decidió suspender todas las transacciones y la movilidad tanto de personas como de mercancías con la República de Haití. Es decir, que se cierra completamente la relación, las transacciones tanto terrestre como mar y aéreo. No se está vendiendo nada en Haití. La República Dominicana no le está vendiendo nada, ni le está comprando Haití durante todo este tiempo. Y esperemos entonces que haya un entendimiento entre las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas para que se pueda reabrir la frontera a la mayor brevedad posible. Porque realmente esto es una situación, como dijimos la semana pasada, que ninguno ganará, sino que será un proceso donde todo perdemos. La República Dominicana es muy dinámico. La parte comercial con la República de Haití es nuestro segundo principal socio a nivel de comercio internacional. Además, es un comercio que se quefluche a través de la frontera. Es decir, que se puede hacer. Es el único país con el cual podemos transportar de manera terrestre nuestras mercancías. Y, por tanto, es el costo de las transacciones internacionales de este, entre República Dominicana y Haití, se disminuyen al ser el país tan cercano, tan, hacemos frontera. Entonces, también que podemos señalar que las fuerzas armadas de la República Dominicana pudieron desempolvar todos esos soldados que tenían ocioso, o esas armas que prácticamente es como una demostración, se vio la semana pasada como una demostración de las fuerzas armadas de la República Dominicana, el Ejército Nacional, el CESFRON, la Policía Nacional con asiento en la zona fronteriza, y así sucesivamente. Y yo creo que fue un mal necesario este proceso de cierre de frontera y salvaguardar la frontera de la República Dominicana con Haití. Realmente lo creo que fue necesario. Sin embargo, como dijimos ahorita, será un proceso perder, perder, ninguno saldrán ganando, ya que Haití depende, en su gran mayoría de la República Dominicana en cuanto al comercio, principalmente en la parte de alimentos, en los productos comestibles, Haití se suple de la República Dominicana en gran medida. Y la República Dominicana aprovecha ese mercado para vender sus productos a ese mercado que tiene en Haití. Pero así van las cosas y esperemos que todo mejore y que pronto haya un entendimiento y que se pueda reabrir la frontera entre la República Dominicana o las fronteras, tanto aérea marítima como terrestre. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa Política Económica RD. Les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles a esta misma hora por Neutral FM. ¡Suscríbete al canal!